Hola amigos, continuamos con el estudio de la Escuela Sabática, en este caso el martes, refugiados e inmigrantes. Desgraciadamente el mundo en el que vivimos, esta aldea global, no ha hecho más que universalizar los problemas y generar movimientos migratorios como nunca antes. Ya sea los famosos refugiados, que cada vez hay más por guerras, por accidentes, por persecuciones políticas, por situaciones de salud. Hay un montón de circunstancias que están generando grandes movimientos migratorios a lo largo de los países. Y también las personas que simplemente viajan por encontrar un futuro mejor para sus familias. Quizá algunos de los que me estéis escuchando sois parte de este tipo de personas que han tenido que viajar, han tenido que mudarse, han tenido que ir a otro país a buscar otro futuro. Lo que es fascinante en la Biblia es que Jesús mismo, Dios hecho hombre, nada más nacer, tuvo que ser un refugiado en otro país. Había persecución, en este caso directamente hacia él, y José y María tuvieron que coger a Jesús y llevárselo, y llevárselo a Egipto para sobrevivir. Es tremendo porque tuvieron que vivir lo que muchos de vosotros habéis vivido, lo que muchas personas viven, el tener que ir a otro lugar y conocer otra lengua, aprender, buscar amigos, formas de sustento, vivienda, adaptarse a la cultura, a la comida. Todo eso lo vivió la familia de Jesús nada más nacer. En ese sentido, el Evangelio nos llama a salir de nuestra zona de confort desde el punto de vista étnico, nacional, cultural y tender la mano a los necesitados que cada vez hay más en el mundo, aunque sean diferentes. Y es cierto que es más fácil entablar una relación con alguien que es parecido a nosotros. Nos cuesta establecer contacto con personas inmigrantes o refugiados porque vienen de contextos muy diferentes. Sin embargo, tenemos posibilidades hoy en día. ADRA hace una labor magnífica en este sentido. Hay otras organizaciones también y todos podemos vincularnos de alguna forma con gente de nuestro entorno, de nuestro barrio, de nuestra comunidad y tratar de explorar qué necesidades tienen para poder suplirnos de forma individual o de forma agrupada, organizada en este tipo de organizaciones. Quizá como escuela sabática, como iglesia. Así que en ese sentido el llamado sigue siendo para nosotros cuidar a las personas que han tenido que desplazarse por cualquier motivo. Gracias por ser parte de este contenido de SaFeliz. Seguro que has extraído una enseñanza valiosa para tu vida hoy. Contamos con muchos otros contenidos que sin duda contribuirán a tu bienestar emocional, físico y espiritual. Síguenos en nuestras redes sociales para enterarte no solo de esto, sino también de las promociones que SaFeliz ofrece. En Instagram, Facebook o YouTube busca SaFeliz Español y mantente al tanto de todo lo positivo que SaFeliz puede aportar a tu vida. Hasta el próximo vídeo.